Gracias por ver el video. ¡Hala, mamá! ¡Yo, yo, ya, hey! ¡Yo, mamá! ¡Yo, yo, ya, hey! ¡Yo, mamá! ¡Hala, calma! ¡Yo, yo, 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 mamá! ¡Yo, salam! ¡Yo, yo, yo, mamá! ¡Ay, yo, mamá! ¡Mamá! ¡Sobé, sobé, sobé, ya, mamá! ¡Sabí at el cartón, ¡hí, wakt el ammá! ¡Yo, yo, ya, hey! ¡Yo, mamá! ¡Yo, yo, mamá! ¡Yo, yo, yo, ya, hey! ¡Yo, mamá! ¡Yo, yo, ya, hey! ¡Yo, mamá! ¡J Sasquic primaria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha dicho? Y el objetivo de este evento es que nos juntamos a una de las estudiantes de la escuela de los estudiantes de la escuela. Para que se pueda colaborar en este tema. Pero, por lo menos. ¡Sus de verdad! ¡Sus de verdad! ¡Sus de verdad! ¡Sus de verdad! Seguimos, saludos, chicas. En este tema de la escuela. En este tema de la escuela. ¡Más allá de Dios! ¡Más allá de Dios! ¡Tecas de la escuela! ¡Tecas de la escuela! ¡Gracias a todos los estudiantes. ¡Gracias a todos! ¿Qué tal? De la leyenda. ¿Qué tal? En la leyenda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ente de hoy? ¿Ente de hoy no hay trabajo dentro del aula? ¿O no hace algo? ¿Que debo llevar? ¿De dónde? ¿Qué tal? Es como un trajecimiento. Yo estoy en tuya, pero yo estoy dentro de todo el lugar. ¿Cómo? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. مقدر 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 أقول لكم عشن ما يبطل الحلم عطوني رقم مفسر أحلام آباء يفسر لي Enduke baba, hablé en el pasor de las relaciones, esto es el rey y el tefasírat no es cierto, 100%. ¡Halo! ¡Halo ya, Cheikh! ¡Khier allahum! ¡Ajajalohu khier! ¡Halo ya, Cheikh! ¿Tolab? ¿Metofofeguín o no? Sí, ¿a di bonito? Sino, para tutorar para mencione Y medio algún hermano que el hermano del adueco Los que están en el suelo Y demás, morfeguín ¿Quieres? ¿Ves? 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 ¿Shubi? ¿No es lo que imagina ese serio, ¿Ves? ¿Ves? ¿No esric Original? ¿Tú? ¿No es para mí? ¿Ves? ¿Ves? ¿Y no esrisa la academia? ¿Ves? 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 Conocí algo. ¿Ves? ¿Le Ves? ¿Ves? en que trabajas en el futuro de la ciudad y se relaciona con la ciudad y en el 4 al 2 uno trabaja y saca un petróleo en el lugar y el otro se compra en el barrio de la ciudad ¿Y por qué el futuro de la ciudad de la ciudad? ¡Chardín de la universidad! ¡No te buscamos estudios de la edad ¡No hay una edad científica o la edad! ¿Qué te buscamos en el futuro? ¿Y por qué la Secretaría de la Ciudad? ¡No me buscamos! ¡No me buscamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!